Miles de personas las que han visitado estos días la exposición nacional e internacional canina que se ha celebrado en el recinto ferial de San Juan. Ha sido todo un éxito en cuanto a visita, se refiere y en cuanto a participación de razas y de ejemplares caninos. Dentro de lo que es la categoría al mejor perro absoluto y ganador de esta exposición internacional, ese premio se lo llevaba un Yorkshire Terrier, el mejor premio al mejor canino internacional 2009. Vamos a hacer un repaso por lo que ha sido la feria internacional y nacional canina en nuestra localidad. Junto al ganador absoluto de esta exposición internacional, el Yorkshire Terrier, el perro de agua español, también se consolidaba como vencedor en la categoría al mejor perro de raza española. Un braco alemán se llevaba a sí mismo el premio al mejor perro local. Los jueces presentes en el ring, expertos de distintos países de Europa, elegían a la mejor joven promesa designando a un bulldog inglés. También elegían al mejor perro veterano premio que recaía en un ghost d'atura catalán y a la mejor pareja de asignación que recaía en un bulldog inglés. Junto a las distintas competiciones, lo que captaba la atención en este fin de semana de los miles de visitantes en la exhibición de esta exposición internacional y nacional canina era la exhibición de perros tanto del Cuerpo de Bomberos este pasado sábado como la exhibición de perros del Cuerpo Nacional de Policía que realizaron ejercicios de obediencia básica, avanzada y de equipo, defensa y ataque, agility policial y búsqueda de sustancias estupefacientes y explosivos. Una vez culminada la exposición internacional canina, Alcalá de Guadaira vuelve a desarrollar con éxito un evento que ha acaparado un volumen de visitas en estos días de unas 20.000 personas que han pasado por el recinto ferial de San Juan siendo así Alcalá nuevamente un referente internacional. Y a través del Puente Informa vamos a hacer un repaso por lo que ha sido la celebración en nuestra localidad del Día de Andalucía. El acto institucional tenía lugar en la Plaza de la Concordia pero a lo largo de la semana se sucedían actividades en los centros educativos de nuestra localidad y en algunos exteriores de Alcalá de Guadaira. Lo vemos. La cita comenzaba a las 12 del mediodía con la interpretación de algunas piezas por parte de la Asociación Musical Nuestra Señora de Laila. A continuación daba comienzo el acto institucional encabezado por el alcalde Antonio Gutiérrez Limones y contaba con la presencia de delegados y de la Corporación Municipal. Celebramos hoy el Día de Andalucía o para mejor decir el Día de la Universalidad de Andalucía porque es esta la vocación de nuestra tierra como consta en nuestro himno sean por Andalucía Libre, por España y por la humanidad. Andalucía siempre suma, nunca resta ni divide. En momentos en que se entra en disputa sobre la conveniencia de los individualismos territoriales en que la crisis económica invita a cerrar puertas para que los recursos que hoy se repartan solo en el interior de cada casa, de cada región, de cada país. Los andaluces apostamos en este momento por la unidad de todos y de todas. El mandatario tuvo una intervención pública que habló de la colaboración de los ciudadanos para alcanzar objetivos comunes cerrándose con los himnos andaluz y nacional. Tras esto se abría la fiesta en la Plaza de la Concordia con la actuación de una banda de música infantil. No faltaron Castillos Hinchables o el Tren Turístico, la disposición para los ciudadanos también de diversos espectáculos. Entre ellos no faltaron las exhibiciones de las academias de baile de nuestra localidad, Silvia Conchi y Club Latino. Alcalá celebraba así y cerraba toda una semana intensa de actividades conmemorativas del 28 de febrero. Una de las más significativas se desarrollaba en el Auditorio del Parque Centro con el concierto a cargo de los alumnos del Conservatorio Elemental de Música Manuel García Matos. Por su parte, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento organizaba con la Asociación Centro Comercial Abierto una serie de actividades para celebrar este día y dinamizar las compras en el centro de la ciudad. Por nuestra agenda pasa ahora que comienza el mes de marzo pues una serie de solicitudes y de plazos que ya se han abierto y que tienen que prestar atención y tomar lápiz y papel. Pero no nos olvidamos tampoco de actividades culturales y de otras acciones que se llevan a cabo a lo largo de estos días en nuestra localidad. La Asociación Española contra el Cáncer continúa con actividades para mujeres mastectomizadas. Ha organizado un taller de sexualidad dirigido a mujeres con cáncer y será desarrollado por la psicóloga Charo Sanz Martín el próximo día 3 de marzo hasta el día 21 de abril en sesión quincenal. Información e inscripción en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios. Hasta el día 31 de este mes está abierto el plazo de solicitud para acceder al Conservatorio de Música Elemental Manuel García Matos que está situado en la calle Orense sin número. Toda información en el teléfono 95562-3337. Este próximo viernes, día 6 de marzo, dentro del ciclote Viernes al Teatro a las 9 de la noche en el Gutiérrez de Alba, la compañía CircoZoo presenta El Deseo. El precio de las entradas es de 6 euros. Aprender a reír y cómo hacer reír a los demás. Este es el objetivo principal de un taller que presenta ahora la Delegación de Juventud. El plazo para poder asistir a este taller está abierto hasta el día 15 de marzo. Pueden rellenar la solicitud en la Casa de la Cultura, en la Delegación de Juventud. Nosotros desde el patio del Ayuntamiento les decimos adiós hasta mañana a la misma hora, dándoles como siempre las gracias por estar ahí con nosotros. Y estén también mañana a la misma hora en El Puente Informa.